Hola a todos, bienvenidos de Masarrando en Life Hoy es un gran día porque toca vídeo de G-MOD En este vídeo vamos a probar el Murder Mystery Uno de los modos más famosos del G-MOD Hay uno que es el asesino Hay uno que es el detective El asesino tiene que matar a todos Y el detective tiene que matar al asesino Es muy facilito de entender Pero obviamente es un vídeo de G-MOD Así que... ¡Caos! Si vos os llega a todos Espero que disfrutéis del vídeo Y si queréis más vídeos de G-MOD Like, suscripción y comentadlo Me encanta el G-MOD, la verdad Lo he descubierto como 10 años tarde Pero está muy guapo ¡Hostia! Este es el mapa clásico, ¿no? Del barco ¡Hola, chaval! Vídeo del Rubio de 2002 Tengo un cuerno de mamut Y te lo meto por el culo ¡Hostia, hola! Tu moto, tu moto, tu moto El asesino seguro de flor No, yo no tengo nada Mira ¡No! ¡Hostia! Pues eres tú entonces Porque yo... Es que no lo ha salido ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo ha salido más alto! ¡Cómo ha salido! ¡Petcher Weffen! ¡Petcher Weffen! ¡Vengo hecho! ¡Qué grande el vangal! El tímido mal rollo, tío Está andando así, ¿sabes? El tímido así No se fía nada de nadie, tío Esos juegos me rayan la cabeza, tío Porque... Yo me fío de todo el mundo, ¿sabes? Eh... Tengo una idea No me mate, no me mate, por favor, eh ¡Timmy! Tío, le veo las pezullas al tímido ¿Cómo se sube? Tirando hacia arriba Tira para arriba ¡Ah! ¡Hostia! Vaya culo, ¿no? ¿Y si uno es el asesino? ¿Cómo te chivas? ¿Qué hace? Si somos cinco Y ninguno de aquí somos el asesino Eso quiere decir que el asesino y otra persona están por ahí Pero ¿quién es el detective? ¡Usted es el detective! ¡Soy detective! ¡Mandos arriba, hijo de puta! ¡Hazlo detective! ¡Puto panzón, tío! ¡Ah! Llevo media hora viéndose aquí A ver si alguno mataba al otro para chivarme, tío Yo sé quién es, tío Tengo un presentimiento Pero no... A Romalo se le ha olvidado ya Las tardes de Among Us O sea, estás todo dos así, tío Romalo, dime una razón por la que no te debéis parar ahora mismo ¡Mamome! ¡Alejate de mí, puto gorro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hala! ¿Sabéis dónde está Flor? No Yo sí lo sé ¡Es verdad! ¡Hijo de puta! Es que era... Es que está... Es que soy su normal Pero, tío, estoy... Es que lo estoy diciendo, tío Que pollas ¿Pollas? ¿No? ¿Eso qué es, tío? ¡Cagó! ¿Qué calo? ¿Qué estás haciendo, rato? ¡Hijo de puta! Que no tienen un cuero de tonto, cabrón Mírale, mírale Todo lejos de la gana ¿Qué es esto? ¿Papá? Papá, papá Tírate, tírate No, no te tires Tírate, tírate Pero preséntate por lo menos ¿Quién es? Tírate, no hay huevos, no hay huevos Tírate, tírate Tírate, no hay huevos No hay huevos ¡No! ¡No! Hermano Papa, tírate ¡Papa, salta, papa! Papa, te gusteo, papa Papa, te gusteo Zapato, ¿está aquí todavía? Otro clip Cuando dices lo de ¿Sabes dónde está Flor? Y sales volando Cuando matas con el cuchillo Sale volandísimo, tío Igual es que así No, si ya... Literalmente Literalmente Barcelona, tío Lo he dejado ahí muerto En un puto callejón, tío No me lo puedo creer Ese círculo ahí tiene patitis Ayúdale Está sufriendo mucho Es que no me lo creo Es que no me lo creo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero una cosa Lo que yo no entiendo Es como cojones Me tiro, me tiro, me tiro Que guapo Es lo que hay, ¿no? Es gibi volando ¿Cómo se ha matado así, tío? Vale, he salido NPC Soy un ciudadano promedio responsable Ni policía ni ladrón Hola, hola, hola Acabo de spawner A Zapato le suda la polla Que yo soy el que está grabando, tío Hay alguien por esta zona Mira zapatos, mira zapatos ¿Qué acabo de presenciar? ¿Es Nahue? No, es Zapatos otra vez Hijo de puta Es el puto Zapas otra vez Vale, Sierra no tenía El Nahue no tenía la pistola ¿Quién coño ha hecho esto, tío? Zapat Zapat no Zapat déjame Zapatos fuera Que yo no soy Que yo no soy Zapatos, cabrón Es el deporte, eh Si no había nadie más Y se pone ¿Quién coño ha hecho esto? No he visto si tiene la pistola El otro cadáver ¿Quién es el otro cadáver? No me acuerdo Miguel, Miguel, mira esto Zapatos, no Toma Que puta liada Si, totalmente sin querer, ¿no? Puta rata Perdona, tienes chicle Flor, no te tires otra vez Hola Por favor, recordad que soy youtuber Que me matáis todo rápido siempre Tú no te preocupes Yo soy el troll Vale, sígueme, sígueme Ahora te pido que haga una cosa Chicos Aquí, aquí Pues estaría Voy a terminar la partida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí hay una Aquí que es el impostor Si no hay nadie que tenga pistola Hay uno que es el asesino, ¿sabes? No, que yo no soy Que yo no soy Con la Q hablas Son las poses de tu cabeza Vale, escucha Si encontramos un cadáver No somos ninguno de nosotros Porque estábamos juntos Todo el rato Está Flor, está Flor ahí No hay daño de caída, eh Aquí no había más gente Jero, Jero, ¿qué has hecho tú? Jero, 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 ¿dónde va? 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 No hay pájaro A ver, a ver Naue, 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 Naue Tigre se ha tirado Es mentira No, por favor, por favor Naue, Naue, tírate ahora mismo Que tengo hijos, por favor Que tengo hijos No, no haga eso Aquel día en Las Vegas Ya supe que digas que esto Me va a pasar Me la ayuda Tírate ahora mismo En serio, no quiero que No me hagas hacer esto, por favor Solo tírate y hazlo Le va a frotar para todos La vida es una Por favor Se ha reventado Se ha reventado Métele, métele, métele un tiraflor Está hablando con Timmy ahora Hola Está tirado pero sin querer ¡Róbalo! 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 Escúchame, la pistola ¡Qué idiota! La tiene Jero, que la ha matado No me jodas La tienes tú, la tienes tú ¡Mátalo, mátalo! ¡Nahue, nahue, nahue, nahue Escúchame, mata zapatos, sí Que no, te juro que no soy yo Que está robalo encima de la cima Te lo juro, te lo juro, míralo Pero robalo va a ser robalo Vamos con él Es robalo, es robalo, es robalo Te lo digo sencillo Hola pueblo Espero Que nadie tenga la pistola Porque hoy ¡Aaah! ¡Qué idiota la purga! ¿Cómo me bajo de la escalera? ¡Tío! ¿Cómo me bajo de la puta escalera? Me he perdido el final del gameplay ¿Por qué no sé bajarme de la escalera con el espacio? ¡No me lo creo, de verdad! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! Me he perdido el final de la partida Por quedarme atrapado en las escaleras ¿Cómo soy tan idiota, tío? Escúchame, me he perdido el final del gameplay Por quedarme atrapado en las putas escaleras Ya pezones Chupámelos, chupámelos Chupámelos y te sale el hecho Te lo digo en serio ¡Chupámelos! ¡Aaah! ¡Cuidado mal! ¡Mira cómo corre el TV! Este nos va a matar Este, 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 esta puta Vándo nos va a matar Tío, me molaría que me tocara algo Que fuera o matar a la gente O ayudar al pueblo Pero es que estoy harto de ser rebaño, tío Es Miguel Que no, cojones Tío, robalo Cada vez que digo algo en el gameplay Dices, soy yo No he sido nunca Definitivamente, tío No, pero... ¡No me lo creo! ¡Corre! Es que me cago en mi puta madre Es que me cago en mi puta ¡Corre, corre! ¡Quita, quita! ¡Papá! ¡Quita, quita! ¡Corre! Han intentado cerrar la puerta Y se ha salido de pena, tío ¡Eh! ¡Toma! ¡Ayúdenla! Hermano Vaya suerte teníamos No me creo que hay en Ravalos ¡Es Miguel, es Miguel! ¡Es Miguel! ¡Sí, sí! Y la puñala ¡Es Miguel, es Miguel! ¡¿Por qué?! ¡Dejad de echarme la culpa ya, tío! ¡Ravalos! ¿Has visto cómo era yo? ¡Miguel le trae esto y al cuchillo! ¡Miguel, date la vuelta! ¡No! ¡No, el agua, por favor! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Pone alrededor mía! ¡Pone así! ¡Y que mate! ¡Me va a tocar otra vez! ¡Ravalos, cuando gire a punto un poco para abajo, que si no, le da anagüe! ¡Es verdad que anagüe tiene privilegios! ¡No! ¡Es una puta moneda, tío! ¡Hostia! ¡Se cae! 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 ¡Ravalos, el titanic! ¡Vamos a hacer el titanic! ¡A ver si estamos, tal vez solo falta Flor! ¡Sí! ¡No, pues! ¡Vamos a sufrir! ¡Por favor! ¡Hermano, os podéis! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Ya da igual, tío! ¡Que no! ¡Pero por qué yo! ¡Por qué ha pasado! Porque has desaparecido tú y Flor al mismo tiempo y de repente Flor ya no está, justo cuando estamos buscándola y apareces tú solo, no me jodas. ¿Qué? Pero si no sé, ni siquiera, no he visto a Flor, ¿quieres ver lo que ha estado haciendo en este tiempo? ¡Pues que el puto survival se ha caído! Y era él el que tenía la pistola, así que el asesino que nos mate ya, da igual, no podemos hacer nada. ¡Da igual! ¡Es que me cago en todo, es tonto, tío! ¡A ver, a ver, a ver! El asesino está en tren de un cerco, si vamos a morir, así que Flor está muerta. Si, si voy a morir, prefiero hacerlo, prefiero hacerlo como... ¿Pero Flor está muerta? ¿Pero cómo que está muerta? No sé, no sé, no sé. Es que robar es un normal. Dice, ¡Hostia! ¡El Nahue, mira lo que va! ¡Mira el Nahue! ¡Y se cae con la pistola! ¡No me lo creo, tío! No me lo creo, tío. Vale, vamos a hacer la mítica, la clásica, de Edgar Ballestaner al revés. Nahue, tú primero. Mira, me estoy abriendo un montón, venga. Estaba clarísimo, estaba clarísimo, estaba clarísimo, puto Nahue de mierda, tío. Puto Nahue. Hola. Hola. Necesito encontrar robarlo, nada más que para escucharle reírse, tío. ¡Róbalo, hermano! No me lo puedo creer. Mira esto, mira esto, mira. Mira, se mata aquí, se mata aquí, se mata aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué guapa es el libro otro lado del Rubin? Que alguien saque el cuchillo. ¿Quién tiene el cuchillo pistola que le mete un puto tiro en la moneda esta, por favor? Nahue se ha sacado la partida sin hacerla, cabrón. Haciéndole las vueltas para lo de la ruleta rusa y no hemos muerto todos sin que nos mate, ¿sabes? Hostia, escuchaba hacerla de la ruleta. Claro, pero es que escúchame, el que tenga la pipa no lo va a querer. Yo no la tengo, yo no la tengo. Por favor, que saque ya la pistola que la tiene. ¿Quién tiene la pipa? Vam, vamos a... ¡Oh, nahue! Nahue, nahue, ponte en el centro. Ponte en el centro. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Falta flor, ahí, ahí, ahí... Estoy aquí. ¡Gilipollas! En plan de... Movimiento ratón. Venga, eh... Ya me he morido. ¡Para! Uy, uy, uy! Chicos, os quedo a todas. A tomar por culo Hijo de puta Quien es, quien es Me pregunto quien será Chicos ¿Alguien sabe quien era el que tenía que usar esto? ¿Esto como se usaba? Tú eres el detective, tú eres el que tenía la pipa Ah, no, por eso la tengo Ah, vale, vale Ve a cogerla, ve a cogerla A ti se te da muy bien disparar A ver, vamos a hacer lo justo, vamos a hacer lo justo Os dejo la pistola, coño ¿Por qué no la puedo sol... Me has acercado mucho y la he pillado Ahora vamos a hacernos los locos Vamos a hacernos los locos, porque queda gente que todavía no se ha enterado Como Flor, ¿no? No sé si Flor está viva Vale, ¿quién queda vivo entonces? Zapatos, no, robadlo tampoco Han muerto a todos menos de nosotros tres Ya sé cómo solucionarlo No me lo puedo creer ¿Si hago vivo? Sí Creo que es la victoria más patética que he hecho en mi vida He ganado Oye, no queda nadie, ¿no? Flor, ¿dónde estás? Pues vale Hermano, por lo menos me he dicho No has ni hablado, tío Oye, Miguel, ¿qué tienes detrás? ¿Tienes algo detrás? No, por favor, por favor ¡La gato mamaba! Hostia, teniste el plano ¡No! Ah, pues sí, la he Escúchame, Romano Tenemos aquí una situación graciosa Romano, Romano, tenemos una situación graciosa Romano, estate quieto ¿Qué pasa? Tenemos una situación... Claro, matas a mí, si yo lo he matado Si lo has matado tú Acabo de decir Cuando matas a un inocente, Romano Escúchame Si yo tengo la pistola, guarda Estate quieto, Romano, tío Miguel, eres tonto Miguel, yo era el de la pistola Y he matado a Zapato ¿Y cómo se ha quedado la pistola en el suelo, entonces? Porque cuando matas a un inocente se dropea Cuando matas a un inocente Hermano Te quedas tieso ¡No! ¡Ve! ¡No! ¡Ve cómo te cae la pistola en el suelo! ¡La pistola ha salido por tomar por culo, cabrón! ¡Ha salido la pistola! ¡La he liado! ¡La he liado! Es que te lo he dicho, hermano Pensaba que me la estaban liando, tío ¡No me equivoco! ¿Y por qué? ¿Y por qué es una pistola? ¡Por qué estaba... ¡Perdóname, Timmy! ¡Hijo de puta! ¡Ya te me dejen de la prevenida! ¡No! 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 Estaban cantando muy fuerte la de Titanic, tío ¡La he liado! ¿Qué voy a hacer? Yo no sé si soy el cajero, Miguel Hermano Hermano, da igual Si yo no podemos hacer nada Ven, ven, ven A ver Pero se puede saber qué hacen Se puede saber qué hacen Es porque es el furro, ¿verdad? Es porque es el furro, ¿verdad? Que sí, que tú eres inocente Que sí, que soy inocente Y que tú chupas la polla, ¿vale? Hermano Es que... A ver, en realidad podría ser el floor también, ¿no? Porque, o no Es que, no En verdad, perfectamente Es que, no Otra vez Me hemos liado a los inocentes Como tontos Mira cómo está, tío Es que me ha liado mucho Que he matado esos zapatos Porque sí, tío No ha ni hablado Tío, porque No sé, era por el movimiento El elemento cómico, tío Se te ha quedado el zapato así Nieto, mirado en la cara Y digo, lo voy a matar Como que he explotado o algo, ¿sabes? Claro, pero yo me he girado Lo vuelvo a girar Y te veo a ti Encima del cadáver Zapato muerto y la pistola Y digo, hostia Era zapato de la pistola Y la romana Es verdad Es que juntos te ha girado, tío Venga, lo voy a dejar pasar Lo voy a dejar pasar Mira, que me ha intentado Mira, que me ha intentado No, tío Mira, que me ha intentado No, tío Puta de presión, la verdad Es que esto está... Hostia, puta Uy Ay, como ha llegado No era él, no era él No, no soy yo Chicos, lo veis Lo veis comprobado No, no soy yo A ver, sí Y ya ha ganado de todas maneras ¿Sabes? Miguel, abro la puerta Y córreme para adelante Ábreme la puerta Y la cierra Y saco yo Y ya verás Como me escapo Abre la puerta Bueno, vamos a dejarte entrar No me crees No me crees No me crees No me crees Es que me ha olvidado Aquí dentro Y... No, eh Es que, tío ¡No! No, quiero Miguel, Miguel Tranquilo, tranquilo Tranquilo A ver, tranquilo Tranquilo Bueno, da igual Quiero hacerte Hacer una cosita aquí, ¿vale? Solo quiero La circuncisión Pero bueno Ah, perdón Me ha apuñado El puto robalo El puto robalo se le ha olvidado Que había físicas en el juego Y dice Ábreme Pa' que él entre Y yo me voy Y es que Es que no puede ser Es que no puede ser Y él se pensaba que iba a hacer la típica de que se me haga pasar así Corriendo, ¿sabes? Y él así se choca como un tonto Y hace gero Ah, vale Le apuñala Y le apuñala Es que no puede ser, es verdad, tío ¡Golateral! 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 Ah, pero no la puedes coger ¡Ah, pero no la puedes coger! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué asco de vida! De verdad, qué asco de vida Hola, Timmy Y el gero Hermano, qué bien me lo he pasado, tío No me lo puedo creer No, no ¿Qué es lo que ha pasao? ¿Qué es lo que ha pasao? ¿Qué es lo que ha pasao? El gero por aquí es perfecto Con esta mujer Con igual Mira, Nahue Mira, Nahue Hostia, puta Hostia, puta El villano, ¿eh? El puto villano, tío El puto villano Mira, para qué puse a nadie Para qué puse a nadie ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! 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 No me creo No me creo lo que acabo, tío Soy el mejor del mundo Nahue, Nahue, hermano Qué suerte tengo No me lo creo Qué guapo No, no, la verdad Es que ha salido un clipazo sin creación Mira, Nahue Qué mal rollo Como mira Va bien, va bien ¡Pum! Victory ¡Ojalá! And I... 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 Tío, a ti te sale mucho mejor Es que es verdad Me pongo detrás tuyo Me pongo detrás tuyo Tienes que forzar la voz, tío Llega a tu puto límite de audición No me creo que acabo de... No me creo que acabo de pasar lo mismo ¡No me lo creo! Todo me sale mal en la vida Todo me sale mal No puede ser No puede ser O sea Le diga a Flor Tío Espérate a Miguel Venga Tío Escucha, nada me sale bien Es que yo soy el típico No pasa nada No, no, cállate Párate, párate Venga Hermano, de verdad ¿Qué es esto? Yo soy el típico Yo soy el típico Que le toca la lotería Y dice Joder, qué suerte tengo Y luego a todos sus amigos Y a todos sus familias Les toca la lotería ¿Sabes? Eso soy yo Y yo así Thank you out of my body ¡Gracias por ver! No puedes ver No need No tener Más